Hola amiguitos robloxianos, bienvenidos a un vídeo más, hoy les enseñaré como obtener 3 ítems totalmente gratis del evento Belloland. Los siguientes ítems a obtener serían, este carrito super picardo, este compañero de hombro ayudante robot, y estos lentes de kilgore, sin más que decir vayamos a la acción go go. Entramos a la experiencia Belloland, enlaces en la descripción de este vídeo y en mensaje fijado. Ya dentro de la experiencia daremos clic en el botón de jugar. Para cazar el ítem del carrito, debemos ir corriendo al laboratorio, síganme los buenos. Ahora seguimos este tutorial, para armar las vías del carrito. Le subes al carrito si quieres te das una vuelta jajajaja. Bueno ya terminemos con esto, salgamos del laboratorio rápidamente. Ahora vayamos a hablar con Mr. Robot. Interactúa con él, cuando termines de hablar con el Mr. Robot regresa al laboratorio. Ahora es momento de armar la pista. Daremos clic en una pieza y después daremos clic en borrar. Ahora lo que haremos es dar clic en el martillo y después elegiremos una pieza del riel. Yo construiré uno todo derecho para no complicarme la existencia. Recuerda que debemos colocar 10 piezas para ganar el ítem. Aquí colocaremos la última pieza del riel y ganaremos el ítem del carrito completamente gratis. Para ganar el siguiente ítem, debemos de conseguir 10 tornillos esparcidos por todo el mapa de Belloland. Así que sin mucho que decir vayamos a buscar esos tornillitos. ¡Gracias! 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 Para ganar el siguiente ítem, los lentes de Kilgoren, debemos de jugar los 3 minijuegos y encontrar al personaje Kilgore e interactuar con él. Vayamos a jugar el primer minijuego Recuerda que las flechas te indicaran en donde se encuentra ubicado el minijuego Ahora vayamos a buscar a Don Kilgore e interactuemos con él Aquí está el señor Kilgore Mantenemos presionado la tecla E Para interactuar con él y listo no es necesario quedarse a terminar el minijuego Ahora vayamos a jugar el segundo juego Let's Go El segundo minijuego es el volcán vayamos a darle caña a él Subiremos por todo el volcán hasta encontrar al señor Kilgore Cuando vayas casi casi a terminar el volcán Stop Robloxiano No cruces la línea de meta dobla hacia tu izquierda y verás al señor Kilgore Interactúa con él y ya puedes salir del minijuego Ahora iremos a jugar el último minijuego Haremos una especie de hobby En este juego a veces se puede buguear el personaje Kilgore Yo tuve suerte y lo vi en una parte donde estaba bugueado Ahora lo verán Pero que, si ahí está el señor Kilgore En esta parte no deberían encontrarlo Pero me toco el bugazo Y aquí está ahora interactuemos con él Y ganaremos los lentes del señor Kilgore completamente gratis Bueno amigos Robloxianos Eso sería todo por el video de hoy Si les ha gustado no olviden dejar ese poderoso super like azote Si no están suscritos al canal Los invito a suscribirse me ayudarían muchísimo Nos estamos viendo muy prontito Chau 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 Gracias por ver el video.